Si lo hacemos por deporte soy gordo con condición Soy de aguante pa' que vean otro rapper de cartón Que si no soy como antes que cambié que soy mamón Mami yo nunca cambié solo cambio siempre el flow Y resalto como quiera Traigo full la billetera De rumor a quien lo viera De los pies a la cabeza vestimenta siempre negra es cual pantera Mira que los traigo en la mira Hoy cualquiera se vira Mas eso a mi me inspira No obligo a que me sigan Aunque por ahí se diga Que me rifo my nigga Voy pa' las grandes ligas Tengo todos los estilos Mas no me hago de ninguno Y si me hiciera yo de alguno me lo tiro Eso seguro Yo prometo mas no juro Y si me tiran no me apuro Me mencionan y se cagan me les vengo cual conjuro Los curachis, la fragancia ya lo saben Los curachis, los curachis Gorrapego y la correa que no falle Siempre clean en el Teodoro pa' la calle Un cabrón pero humildón Que siempre real es su detalle Siempre puesto pa' los líos Soy tranquilo y meto manos Y se meten con los míos Soy de muy pocos amigos No por opción ni porque quise Son las cosas del destino Digo Si me rodeas loco es porque confío en ti Que si te apoyo loco es porque creo en ti Así de fácil agradezco al quien está A mis lobos, mi familia y a los que escuchan por allá Easy A, Easy A De la estrella a la montaña Yeah, yeah, yeah Háblame Alexio, Alex, Dani, Julián Dímelo Cristian, Raúl Globos Gang, Globos Gang Globos Gang, Globos Gang Dímelo Closer Dímelo Javier Los Diablovos Esparza Esparza Yeah Dímelo Javier